Pensaba que estarías afuera, ese. Chale. Broncas son para los chavales. Estoy reformado, carnal. ¿Reformado de qué? Ordenando disparos sobre unos chavalillos. Hace unos años, dos hermanos chavalillos rolando por el barrio. Y la clica, calle 5 llegó. Les dieron balazos, quemaron el carro y les dejaron allí para que se murieran. Simón, me acuerdo. Pero también oí que esos chavalos sobrevivieron, que no. Uno de ellos nunca va a caminar. ¿Qué pues? Yo estaba aquí, torcido. Yo no fui. El que tomó ese jale. Jale. ¿Estás diciendo era un hit? Simón, así que si tú conocías a esos chavalos, tu pedo no es conmigo. ¿Quién lo huerto? ¿Quién? Los carnales nunca me lo dijeron y nunca me lo dirán, porque después de ese día, todos terminaron muertos, cada miembro de calle 5 y quemados. no. Todavía queda uno. Cálmate, rato. No, no, no quieres hacer esto. Simón, no quiero hacer ese. ¿De acuerdo? Caramba, no! ¡Suscríbete al canal!